Bien, una vez que tenemos nuestra clase de servicio, posteriormente vamos a crear y en esta clase vamos a crear el controlador que es, digamos, donde se exponen los puntos finales de nuestra aplicación, es decir, nuestra API Red. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva clase, vamos a ir a Controller, vamos a darle New, y derecho New y Java Class. Vamos aquí a poner Department Controller. Y vamos a darle aquí Add, para que nos lo añada a nuestro repositorio. Entonces, vamos aquí, bueno, esta es una clase Java, sin embargo, vamos a anotarla con anotaciones de Spring Boot, de Spring Framework, para que esta clase pueda ser reconocida como un Endpoint, como una clase que expone recursos. Entonces, para eso vamos a utilizar nosotros la anotación que dice ResController, esto es que dice que, bueno, vamos a exponer un API Res, y a continuación vamos a darle nosotros una URL personalizada a nuestro microservicio. Entonces, con esto, digamos que definimos adicional a los Endpoints, a los puntos finales, definimos una URL específica para nuestro microservicio. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a poner la anotación Request Mapping, vamos a ir acá, y aquí vamos a poner una cadena, ¿sí? Una cadena, y en esa cadena vamos a especificar cuál va a ser la URL de nuestro Endpoint. Entonces, vamos a poner aquí API, vamos a poner, bueno, slash, API, slash, y aquí vamos a poner Departments. Entonces, ponemos, y a continuación vamos a crear los métodos para poder ya definir y implementar los Endpoint en nuestro microservicio. Entonces, para esto vamos a crearnos aquí una variable con un modificador de acceso private, vamos a hacer final para inyectarla aquí a esta clase, y esta variable va a ser tipo Departmentservice. Entonces, decimos que esta va a ser de tipo Departmentservice, y la vamos a llevar Departmentservice. Entonces, aquí obviamente nos va a dar un error, por lo que la declaramos como final, entonces tenemos que inyectarla, vamos a inyectarla a través del constructor, control, perdón, al insert y constructor. Entonces, le damos OK, y bueno, aquí entonces ya se nos quita el error. Y lo primero que vamos a hacer es a implementar el método para poder guardar un departamento. Entonces, para eso utilizamos la notación PostMapping. PostMapping permite definir un Endpoint en el que nosotros enviamos un objeto para guardarlo. Entonces, esto siempre va a ser de tipo público. Vamos a decirle que nos va a retornar un objeto Departament. Y le vamos a decir que esto es Create Departament. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decirle que reciba como parámetro un departamento. Sin embargo, también tenemos que utilizar una notación. Esta notación se llama RequestBody. Y básicamente le decimos que como esto va a venir en un formato JSON, lo tiene que pasar a un formato .java, es decir, a una clase Java. Y específicamente va a pasarlo a nuestra clase Java Departament. Entonces, va a mapearse los campos que vienen en el formato JSON. Y aquí lo que vamos a hacer es un return. Un return de nuestro objeto DepartamentService y del método Create Departament. Y aquí le pasamos como parámetro el departamento que va a venir desde la vista. Entonces, con esto ya tenemos implementado nuestro método para guardar. A continuación, lo que vamos a hacer es implementar nuestro método para obtener ProID. Entonces, para obtener ProID, utilizamos la notación GetMapping. GetMapping nos permite obtener algo del servidor. En este caso, vamos a obtener un registro. Entonces, vamos a declarar el método. Esto nos va a devolver un objeto de tipo departamento. Y le vamos a llamar GetById. ¿Qué es lo que necesitamos para poder nosotros obtener ese registro de tipo departamento? Es el ID. Entonces, aquí ponemos, hacemos un return. Utilizamos el objeto DepartamentService. Y vamos a utilizar el método que se ha declarado en DepartamentService, que sería GetDepartamentById. Y aquí le pasamos el ID. Aquí podríamos también especificar en el nombre del método, que es GetDepartamentById. Y aquí hay algo importante que falta aún ponerlo. Es que al lado del parámetro que se recibe, hay que poner una notación. Esta notación se llama PadVariable. Y con esto le indicamos que en la URL va a venir un ID y que este ID tiene que mapearlo a esta variable. Adicionalmente, en GetMapping vamos a definir una string. En este string hacemos lo siguiente. Ponemos entre llaves, ponemos la variable que va a venir. En este caso voy a ponerle ID para que se mapee directamente a esta variable que viene como parámetro. Entonces, esta variable que viene en la URL, es decir, apidepartament, slash, y el número, va a mapearse directamente a ID y vamos a obtener un departamento. Y pues con eso entonces hemos creado el controlador. A continuación vamos a crear un método que nos hacía falta y que no lo hemos creado en los videos anteriores, pero esto lo haremos en un siguiente video. ¡Gracias!